Bueno, otra noticia que no menos importante que hemos visto en la última jornada tiene que ver con una editorial que ha sacado el diario norteamericano Bloomberg en donde expone que el gigante asiático que maneja Xi Jinping no puede dejar que Rusia pierda porque entonces el norte se centraría sus esfuerzos para desestabilizarla. Estamos hablando que habría una confundación directa entre Estados Unidos y China si Rusia llega a perder en Ucrania. Pues esta opinión fue expresada por un miembro del Consejo de Política de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hal Brands, en una columna que escribió para el diario norteamericano Bloomberg. Dice una cita de este parágrafo, una Rusia que sale de esto un poco debilitada, aislada internacionalmente y por tanto más dependiente de Pekín no está tan mal desde el punto de vista que ha sufrido. No está tan mal desde el punto de vista de Xi Jinping, Rusia que ha sufrido tanto que difícilmente puede ser considerada una gran potencia. Es un gran problema porque permite que Estados Unidos se concentre en Pekín. Aún peor, dice la columna, para Xi Jinping es un escenario en el que una derrota militar de Rusia conduciría a desestabilización política en Moscú, lo que esto podría convertir a la Asociación Estratégica China-Rusia en la única respuesta de China a la red global de alianzas del norte, según la cita de esta editorial que ha sacado Bloomberg en las últimas horas y que lo está republicando el diario Avia.pro. Y no sería descabellado pensar que la marea va hacia ese lado porque lo que está en juego es el nuevo orden mundial. Por un lado el unilateralismo, por el otro lado el multipolarismo. ¿Qué pasaría si fallara Rusia? Es una de las preguntas que les hacemos a nuestros seguidores. ¿Afectaría a China como potencia también? Y verdaderamente pues los esfuerzos de Washington se centrarían en Pekín. Nos gustaría que ustedes nos dejaran sus comentarios en la cajita de respuestas. Y muchas gracias por seguirnos aquí en nuestro canal y en Noticias Internacional del Mundo. Esperamos sus comentarios. Gracias.